¿Se lo vean así? Sí ¿Se lo vean así o no? Sí, un poco Hola chuses A ver, hoy se conto así con una eminencia de YouTube gallego Este señor No sé si conoce a alguien No me acuerdo como se llama O aquel O aquel o algo así O aquel o así ¿Cómo es? Aquele Pues así A ver Está más o menos... Un poco así A ver, la cosa esta es de gente creativa así gallega Millenial es así ¿Tú qué haces? ¿Tú creas algo? Fago vídeos en YouTube Bueno, también intento hacer algo de música Sí, la verdad es que es mucho más complicado que parece en un primer momento Supongo que... Que es eso, básicamente Eso está Hostia, no tengo nada más A ver, tienes años de tu carrera en YouTube Es algo así más de un año o así ¿Qué te llevó así a hacer un canal de YouTube de esos? ¿Cómo es esta? Pues... Cuando acabé la carrera no tenía nada que hacer Entonces... Mucho trabajo La verdad es que vino el concurso de YouTube Pareció muy interesante Quería como elevar un poco la cultura pop Además todo lo que tenía que ver con el pop galego A Internet O sobre todo a YouTube Porque en otros sitios sí que hay revistas Ningún tocaba temas de actualidad Entonces por eso decidieron hacer a... A Cali Toda la cultura pop galega Más que expandíla Renovála también Las cosas que estaban quedando como un poco... Anticuadas Que se relacionaban con un mundo en Xebre Como podía ser en aquello Era en aquello Era en aquello de pandereta A esa personaje enxebrista, costumista Pues... Falar dela como que... Que era una mujer que... Dicho... Hola, venho aquí a cantar en galego Hola, venho aquí a hacer un espectáculo Galego en Xebre O Galicia en Xebre No... Foro un xente que en su época Estuvieron renovando Moitísimas cosas Fasas bien, chica Oito Pues... A ver, también te he entendido Que aparte de cantar También eres... Canta... Canto alto tú, eso Bueno, eso es bastante, eh Más que otras Y también es música, así Sí, un poco Trompetista, creo E tocaste así Nuns a niños Nuna banda de bujallido Que se llama Biri Birloque ¿Qué te aportó así A tu experiencia en un mundo de Ro 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 Pues... Aprendí A verdad que aprendí muchísimas cosas Que... A lidiar con pirolos Aprendí cosas boas Aprendí cosas malas Bien parte de la música en galego Lo que yo siempre reivindico De que necesitamos música en galego normal Claro que hacemos un Biri Birloque También es necesaria música en galego reivindicativa Música en galego rebelde Combativa Todo lo que queráis Normal, de actualidades Transversales Sin estar seguido insistiendo Pues... En... En los tópicos reivindicativos En los tópicos combativos En los tópicos combativos Que está muy bien Que... Alegro me de que yo no te haga Pero necesitamos otra gente Que haga otras cosas Como ver el cue Para revolar veces ¿Tienes revolar veces? Un poco A mi mismo médico Que tiene que revolar más Sí Sí Porque tiene que un mojón Rojo, está Ah! No porque yo justo extremo duro Era el más guay ¿Cómo no? No Ni Oasis Es que yo solo escucho Rock Dos setenta y dos ochenta Que es la música que me gusta a mí Es la música de verdad No como el requetón E la poesía Ariana Grande Cuando le dije Jaja Es que eso es merdas Es que yo coñeño una manía Freddy Mercury No, no A mí me gusta mucho Rolling Stones Pink Floyd Oasis Wonderwall Es la mejor canción del mundo Y también Nirvana Me gusta mucho Si no te gusta eso Todo bien Aparte también podemos ver Las tuas dotes musicales En varios vídeos Como la tuya versión Con las ganas Con Humus De Zahara De Ciudad Malo Con branca y pinza O la de Havana Que interpretaste con Tania Fuego No Luar ese Programa Bonito ¿Cómo fue así O proceso de creación De estas obras Y tu experiencia Sin Luar con Tania Fuego Interpretando a canción ¿Este es algo Preparado más así Musicalmente? O proceso de creación Fue completamente aleatorio En todos los escales Cando me propusen Escribir la canción De Humus Seguíme eso E cando Fíxen la edición de Amaro Que para mí es un temón Además con branca y tinta Y también Fue así algo Está mal que lo dije Pero es un puto temón Es un puto temón Apenas nos conocíamos Ficimos creo que un videoclip Que está muy muy bien Es muy divertido Además con una canción Que habla de muchas cosas Y de una perspectiva De retranca Oye ¿Qué retranca es? Es un video De un video que retranca El tema de Havana Fue un poco diferente Porque con la barra Quisimos hacer lo mismo Que consigo amarlo Pensei ¿Qué escritor galego Escritora Fala de admiración? Es la primera persona Que me va la cabeza Obviamente Fue Rosalía de Castro Ah, sí Espero que haya un proyecto musical Espero que haya más canciones Espero que incluso haya actuaciones Pero estamos cerca de hacerlas Coño ¿Es todo así? Ahhhh 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 Moltes de estos videos Más populares últimamente Estuvieron así Lijados Ao movimiento que Sabela Te... ¿Qué te parece si A aparición de esta moza? Pues... No último video que fizen de Sabela Comezo diciendo eso Que yo llevaba un año Un año Pediendo en Youtube A aparición de... De un personaje De la cultura pop Galera Y de repente apareció Y apareció Un forma de Sabela Porque además es super guay Eso notas un montón Cuando... Cuando alguien Leva la identidad de dentro Después al final Acaba seguiendo Acaba seguiendo A nivel lingüístico ¿Qué pasaba? Que una persona Pues se libere de prejuicios Eleve a... Televisión Do Estado Do Régime Esa falla Una canción en galego Sin ningún tipo de complejo E además Fazendo versiones tan guays Cantando también Como Canta Sabela O sea claro Que a mí Co de O.T.E. Surprendemos mucho Que había gente Que no conectara Con su discurso Con su identidad Porque había así Muita gente Que era así fan De Natalia Esta Porque era así Una chica alta Que estaba presente En un escenario Pero que como en plan Dios E que me acuerdo moitísimo Do vídeo de Lady Jaja Este Estaba cansada De darle a los maricones Lo que ellos querían Y... Y yo estar triste Porque no me gustan Señora, representa como A marca ultra básica De diva gay Destas En plan Os putos maricones Sempre están ahí Consumindo todo el puto día Da igual lo que llevotes Cuarenta mil veces Esa puta misma marca repetida O mismo plan de marketing Exactamente Con gente igual Exigeno comendo Comendo, comendo, comendo Claro Y que después Que tienen algo que decir Que hay identidad O que representa esa vela Y que me parece súper chocando En la copa Esa tan puta base Pero si... Si podría... Si que lleveis una carrera Que podría ser Semellante a de Vega O semellante a de Zara O... ¿Qué otras bases crees que quedan por cubrir? Honey, I cover all the bases, honey Praticamente todas Joss... Món lo que vas a hacer Además de construir pop Hay que construir pues Unha sociedad que puede funcionar Correctamente en galego Que hay que pedirle Aos supermercados Que etiqueten en galego A las universidades Que aprenden a... A escribir en galego A tu vega que deixe de ridiculizarnos Con programas como Land Rover A... O no noso día a día Temos muchas carencias Muchas, muchas carencias ¿Qué papel te pensas Que xujar unas figuras históricas Que mencionas habitualmente En tu acándole? ¿Qué figuras actuales O contemporáneas Crees que pueden así Ter como una representación Destas que mencionas? A ti mismo Cuando vivimos en una sociedad Con una lengua minorizada Lo que más valora De un personaje De una creadora Es que se hace Como... Como creadora Nesa lengua Que de repente Tenga coraje De hacer algo nuevo De construir De hacer creación nueva Como... Como xe dixen antes O ejemplo de Anakiro Anakiro Cantaba en español Cantaba rancheras en español E... E... Chegou e dixo A produtora No, que quiero hacer esta canción en galego A produtora Voltó a esa cabeza Pero era lo y todo Para hacer esa... Esa música en galego Era lo y todo Para la música en galego E eso fue ya reconhecido Tambén falas así moito De la gestión de tus redes De la comunicación de tus redes ¿Qué consejos dirías así a gente Que quere comenzar un proyecto de YouTube? Pues que... Publico con sentido Con sentido Que... 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 Que a dos de la noche Que siempre yo digo Joder, con la tinta Que no publiquen antes de mañana Ni a dos de la noche Que... Que... Facebook haga lo posible Por... Para hacer las publicaciones Para que pagueis Así que... Tienes que ser más... O sea, más inteligente que Facebook Para que... Las publicaciones Se haga la mayor rombra De personas posible Pero vamos... Sobre todo tener un buen contenido De todo eso Es muy importante Es importante también Bueno, si... Tienes alguna recomendación Y así que dará a nuestra audiencia Recomendaría a vosotros que no vices de Land Rover Recomendaría a vosotros que no me haces eso El monólogo de Tobriyama Pero... Si vos tengo que recomendar cosas pues... Pero es que a mí no me gusta mucho Llevaos Con no sé cuántos millóes Que hace mucha risa Un poquete de millóes Y también Día obligado a dar mucha risa Pero si dí sen que lo ven O obligado a mucha risa Sen que lo ven Recomendaría vosotros acceder a música en galego Escoltar los últimos trabajos de Guadi Galego De Mercedes Peón De ZR E... No sé... Hay escritoras como Orwellia Gómez O como Antía Lláñez O como Clara Vidal Que... Que también están haciendo trabajos muy buenos Muy interesantes Yo... Veo las obras de Teatro de Iriños También, claro Las obras de Butacacero Que... Que Camiños Es super guay ¿Qué tal Llevas pertencer al selecto Grupo de Youtubers Que deben así A mayoría de sus suscripciones A falar de Operación Tilufra de Televisión? Eso es mentira Chusos Nada más, se acabar No tienes nada más que contar Os digo Paso que daba una puta casa Aquí veo Chuso este O señor este E ahora... Despedir, eh No recomiendo nada más Seguro A mí A ti Mirar hasta Canle Chuso... Este chico recomendar Canle Mirar este, eh Mirar este vídeo Mirar este vídeo El mío vídeo está bien ver Sí, son... De efecto, la segunda, tercera vez Son mucho mejores que la primera Hay que dar causa Bueno, eso Abur, y sea así Biquiños Abur, chuses Abur, chuses Abur, chuses Mua, mua JTV vídeo, chuso No, 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 no... No te perdan No te perdan Si tú te molestes para que se sienten en el video.